Ruta Argentina Ahí va Diego Armando Lío Miles y miles de imágenes Siempre habrá público, siempre habrá multitudes en ese tipo de imágenes Sobre todo cuando estaba en un campo de juego Sobre todo cuando Maradona exteriorizaba todo lo que era Era difícil Diana, empezado el día hoy Imaginar que algo nos iba a romper o nos iba a conmover más de lo visto ayer o el mismo miércoles Con tantos mensajes, con tanta demostración, con tanta emoción En el mundo entero y fundamentalmente aquí, con esa procesión de miles de argentinos Que fueron a despedir la Casa Rosada Pero la hija, una de sus hijas, la más grande, tenía otros planes Ariel hablabas de imágenes, hablás de hija, hablamos de padre Tal vez la imagen más representativa de esa hija, de ese padre Es esa foto que tenemos detrás en el wall De Dalma, poniendo una margarita en la media de Diego Armando Maradona Dalma hoy escribió una carta muy conmovedora En donde una de sus frases es No me imagino cómo va a ser mi vida sin vos Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte Pero hoy ya no Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte Y a abrazarte de nuevo Ya te extraño, pa Voy a aguantar acá Sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos Como me pediste siempre Voy a cuidar de la jagro y tu pompón preferido Porque vos siempre dándome responsabilidades imposibles Desde que tengo uso de razón Te voy a amar y defender toda mi vida Porque te agradezco la vida compartida Estoy destruida Pero voy a salir adelante Espérame ahí Ya nos vamos a ver Mientras voy practicando ¿Y cómo es él? Para que cuando te vea La volvamos a cantar juntos a los gritos Bueno Vos en realidad cantando hermoso Y yo a los gritos Te amo, papá Si tu nieta te quiere llamar por videollamada como hacían Me voy a morir por dentro Pero quedate tranquilo Que le voy a contar exactamente quién fuiste Quién sos Y quién vas a ser para siempre Igual ya te ama Porque tenías eso No hacía falta mucho para amarte Junto mis pedazos Y no me imagino Cómo va a ser mi vida sin vos No puedo Pero acá estoy Con el mejor marido del mundo Y una hija que me va a obligar a salir adelante La vida es un ratito Así que nos vemos pronto Te llevo margaritas Para decorar tus medias de jugador Y por favor Volve a mirar con ese amor Que se ve en la foto Te amo para siempre No estamos llorando solo porque ya lloramos Ya lloramos cuando la leímos por primera vez Esa foto que es tan hermosa Tan maradoniana Una de las tantas imágenes El libro de fotos de Diego Podría ser una enciclopedia de tantos tomos Y esa es tan demostrativa Porque hay tanto en juego El campo de juego El pasto Uno de sus grandes amores Alguna vez Maradona dijo ¿Qué jugador hubiese sido? Si me habría cuidado Y en la semana decíamos Que eso nos hizo creer Que había habido muchísimo Que nos perdimos de Diego Y yo creo que en esa frase Lo que él también pensaba Piensa Es difícil El pasado En esa frase La entrelinea de esa frase Era lo que él sabía Que se había perdido Por los excesos Por esas mañanas En las cuales no estaba Con las hijas Bueno Desde lo más profundo De ese sentimiento El de Dalma Hacia el sentimiento de todos Sin embargo Dalma tiene que continuar Lo deja muy presente En sus líneas Decodifica A través de esa línea El amor Hace su papá Y la imagen Como vos decís Diego Ariel, perdón Se me cruza Diego No es imposible No la emoción Yo, perdón Me emocioné también A escucharla Porque leer sus líneas Es también Remontarnos un poquito A la historia de todos ¿No? A papá A mamá Al amor Y la imagen Creo que ya habló Y habla Y va a hablar por siempre La abrazamos A Dalma A Yanina A su familia Desde aquí Desde Televisión Pública Noticias Un humilde homenaje Como todas las imágenes Que vamos pasando Y vamos a seguir pasando En homenaje al 10 Gracias